¿Qué tal amigos de Paranormal San Luis? Soy Ruizol Martínez, soy creador de contenidos del canal de Paranormal San Luis y en esta ocasión les traigo un video, para mi es muy fuerte este video porque bueno pues, estuvimos checando la veracidad de este mismo y la verdad si está muy fuerte, si está un poquillo fuerte lo que vamos a ver a continuación este video nos llegó hace algunos meses, en el mes de enero por cuestiones de tiempo no lo habíamos podido checar entonces bueno, hasta hace unas semanas que lo vimos cuando lo vimos, estuvimos dudosos analizando el video porque dijimos, bueno pues, es muy raro que nos siga un video así en más de San Luis Potosino, donde bueno pues, muy poca gente se atreve a denunciar este tipo de videos este video bandita, lo estuvimos analizando por algunas horas y la verdad, si está muy muy fuerte ahora si que para nosotros si nos da un poco de temor asistir a este domicilio porque pues para empezar la familia nos solicita ayuda nos solicita ayuda para liberar, para todo eso pero nosotros fuimos bien claros desde un principio le comentamos a la familia que nosotros no podemos hacer nada al respecto nosotros no hacemos liberaciones, no vemos poltergates, no vemos nada de esto lo único que le dijimos a la familia nosotros podemos ir a documentar y posiblemente contactar con alguien que si pueda ayudarlos ya accedió la familia, ya accedió la familia para poder grabar en este domicilio por ahí tenemos una cita el día viernes el viernes que sigue es primero de mayo me parece entonces ya concretamos la cita para poder ir a ese domicilio pero si la familia está muy hermética o sea no nos quiere dar mucha información a veces si le pensamos por el último video que resultó de la casa del diablo donde también nos hicieron una invitación similar y pues ya saben que es lo que nos pasó entonces si le pensamos por ir a esta casa y más porque bueno pues ya prácticamente no tengo equipo el equipo de Paranormal Salones a raíz del último video pues ya le piensa para ir a las investigaciones o a los recorridos prácticamente nada más somos Joshua y yo y pues nada más le hicieron la invitación a Tadeo y bueno pues Tadeo accedió pero pues si están un poco temerosos de ir a esta casa yo la verdad los veo inseguros y ustedes saben que cuando hay inseguridad para acudir a un video pasan muchísimas cosas malas entonces bueno pues los dejo con este video analícenlo y déjenme en los comentarios que es lo que ustedes creen que debemos hacer o si debemos ir o no debemos ir o bien algún otro comentario esto es Paranormal San Luis, Sorriso Martínez y los dejo con el video analícenlo que tal amigos vamos a analizar rápidamente este video en la parte inferior del lado izquierdo van a ver como rueda una pelotita como si algo o alguien la aventara la persona que está durmiendo bueno pues se incomoda un poco confirmo este video no tiene audio el ruido que pueden escuchar es de ahorita donde estoy grabando y vean al centro del video vean como se empieza a mover ese camioncito se mueve de una manera lenta y después rápida pero vean lo más sorprendente es lo que sigue a continuación el camioncito se regresa rápidamente y bueno si nos dejo con la piel chinita les digo este video todavía no lo analizamos del todo esta virgen solamente lo que hicimos fue cortar porque el video dura más de dos horas, tres horas y después de esto vean el movimiento de la bueno ahí pasa una estela de luz del lado izquierdo en la parte inferior pasa otra estela de luz como si se tratara de otro or o alguna otra energía vean el movimiento de la cortina es muy muy errático veanlo pareciera que unas manos o algo quisiera atacar a la persona que está acostada de igual manera en el centro al fondo del video se ven unos pequeños ojos de igual manera en el piso como les digo este video si nos dejo muy sorprendidos les digo no tiene audio este video vean y ahí se cae y bueno amigos la familia nos envió dos videos en dos ocasiones diferentes y aquí está un poquito más fuerte si se fijan en la parte inferior del lado derecho vamos a ver la cobija como se va moviendo poco de hecho la van jalando poco a poco este video de igual manera no tiene audio el audio que pueden escuchar bueno pues es del ruido de aquí donde estoy grabando vean como se mueve es a los pies de esta persona fíjense muy bien como algo o alguien la está jalando y vean lo que sucede a continuación si me fue muy sorprendente este video después de que vean como se mueve el oso y hay una luz que destella de igual manera esta persona se incomoda recordemos que bueno la persona nos comentó que ahí duerme con su hijo es como la recámara del niño y en esa ocasión debido a los ataques estaba durmiendo con él y de nueva manera vuelven a jalar la cobija y esta persona vean la cortina la cortina también se empieza a mover la cobija vean la cortina y ahí es cuando otra vez se vuelve a incomodar se levanta ve el oso en sus pies obviamente y voltea a ver la cámara bien sacado de onda bandita cuéntenme que onda con esto que tal? que les pareció amigos? déjenme en sus comentarios lo que piensan de este video suscríbanse a la página aquí les dejo la página donde voy a estar subiendo todo el contenido para normal San Luis para que lo puedan ver completo y bien también les dejo mis redes sociales tanto Whatsapp Instagram y Twitter para que me sigan este y bueno los dejo cuídense y estamos viéndonos y el viernes vamos a hacer la investigación ¿sale? nos vemos esto es para normal San Luis